Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro tiempo de lectura. Hoy día es lunes y vamos a introducir a leerles un cuento nuevo esta semana. Y antes de empezar a leerles, yo quiero que vamos a repasar lo que es un ilustrador y lo que es un autor. Ok. So acá arriba, amigos, yo puse dos cartulinas y aquí dice el autor, dice el autor escribe el cuento y miramos la niña con un lápiz aquí, ¿verdad? So ella escribió el cuento. El ilustrador, niños, dibuja los dibujos y podemos mirar un niño con un como una brocha dibujando una casa. Ok. So el autor escribe el cuento, el ilustrador dibuja los dibujos, amigos. Ok. Muy bien. Ahora, amigos, durante el cuento, yo quiero que ustedes estén pensando quién son los personajes de este cuento. ¿Se recuerdan lo que es un personaje? Un personaje, niños, es de quién se trata el cuento, quién aparece en el cuento. Recuerden, un personaje puede ser una persona como nosotros, un humano o puede ser un animal. Ok. Muy bien. También yo quiero que ustedes estén pensando, niños, ¿dónde fue el escenario del cuento? ¿Qué es eso? ¿Se recuerdan lo que es el escenario de un cuento? ¿Dónde contaron el cuento y cuándo? Ok. ¿Dónde lo contaron y dónde y cuándo lo contaron? Lo contaron durante el día, durante la noche. Puede ser que hay veces podemos también mirar y saber en qué estación contaron el cuento mirando esos dibujos. Ok. So yo quiero que también vayan pensando en eso. Muy bien. Y también se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre los eventos de un cuento. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando tú lees el cuento una vez y luego se lo cuentas a otra persona sin leer las palabras, amigos. Solamente diciendo, bueno, al principio pasó esto, luego pasó esto, después pasó esto y al final pasó esto. ¿Verdad? Eso es recontar el cuento. Ok. Los eventos del cuento. ¿Listo? Muy bien. So vamos a empezar con la lectura, mis niños. Ok. Yo quiero que vayan pensando en esas cosas. Ok. Muy bien. Y también, amigos, voy aquí a repasar súper rapidito las partes de un libro. Esto, mis niños, es el título del libro. ¿Verdad? El título. Siempre va a haber un título en la parte de, en la portada del libro. So esta es la portada del libro. ¿Verdad? La parte de enfrente, ¿cierto? La portada, el título. Y el título dice, Rana tiene hambre. Rana tiene hambre. Muy bien. Escrito por Maribel Bolts. Ilustrado por Todd Butler. Ok. Muy bien. La parte de atrás, niños, de un libro es la contraportada. ¿Se recuerdan? Contraportada. Y las hojas, niños, que estamos leyendo, pues es la parte de adentro, ¿verdad? Y son las hojas. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a empezar nuestro cuento. Dice, Rana tiene hambre. Dice, Rana vive en un acuario. Un niño le da de comer comida para ranas. Ok. Lo vayan viendo esos personajes, mis niños. Ok. Y recuerden, cuando leemos, apuntamos con nuestro dedito mágico. Y yo no uso mi dedito. Yo uso esta flechita que ustedes miran aquí. Ok. Pero cuando ustedes estén leyendo con mamá, con su adulto, yo quiero que se acostumbren a usar el dedito cada palabra que están leyendo. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Me encanta la comida para ranas. Dice, Rana. El niño lleva a Rana al aire libre. Vayan a ver. Viendo el escenario, mis niños. El escenario. ¿Dónde están contando el cuento? ¿Cuándo pasó? Ok. La rana sale saltando. Salta, salta, salta. Tengo hambre, dice Rana. Y me encanta su cara de la ranita, niños. Vayan viéndolas. Hmm. Yo tengo hambre. Ok. Vamos a ver qué va a hacer esa ranita, niños. Rana come una flor. Come, come, come. Vayan viendo, niños. La ranita está comiendo una flor. ¿Pero qué creen ustedes? Mirando el dibujo de la ranita, mis niños. ¿Ustedes creen que le gustó la flor? Miren su carita. Yo pienso que no, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si encuentra algo más sabroso. Ok. Rana come una rama. Crunch, crunch, crunch. Hmm. ¿Ustedes creen que a esa ranita le va a gustar esa rama, niños? Yo pienso que no. Vamos a ver. Miren su carita. Esa es carita de que dices, ¡ay, qué delicioso! ¡Qué rico está esto! Como cuando nos estamos comiendo una rebanada de pizza, niños. No, ¿verdad? Como que, ¡ay, esto me estoy comiendo! Ay, no, como que no, ¿verdad? ¡Ay, vayan viendo esa rana! ¡Uy, no le gustó, amigos! ¡No! Dice, las flores no son comida para ranas, dice rana. Las ramas no son comida para ranas, dice rana. Sí, estoy de acuerdo. Pobre ranita, amigos. Dice, no, las flores no me gustaron. No son comida para mí. Y la rama tampoco. ¡Guácatela, dice! ¿Verdad? ¡Guácatela! Miren su boca. ¡Guácatela, dice! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Qué creen, niños? Díganle a su adulto, ¿qué crees que va a pasar aquí? Mira esos dibujos que hizo ese ilustrador. Se llamaba Chad, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Chad fue el que hizo los dibujos. ¿Qué? Vamos a ver. Dice, bzzz, bzzz, bzzz. ¡Rana come una mosca! ¡Ay, pobre! Es una mosca, sí, es una mosca, ¿verdad? Pero también las abejitas también hacen, hacen, bzzz, a ver. Esto sí es un, esto sí es un muy buen almuerzo, dice rana. Va viendo su carita y su lengüita, hace así. ¡Qué rico estuvo mi almuerzo, ¿verdad? So, la mosca sí le gustó. Colorín colorado, este cuento se ha terminado, amigos. Ok, ahora yo voy a regresar porque yo quiero hablar sobre los personajes, sobre el escenario y sobre los eventos del cuento. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Mis niños, ¿quién son los personajes de este cuento? Díganle a su adulto, ¿quién son los personajes? ¿Quién está en este cuento? ¿De quién se trata este cuento? Díganle a su adulto. Sí, mis niños, muy bien. Si tú dijiste, ay, señora Ramos, los personajes de este cuento es el niño, ¿verdad? Y la rana. Sí, muy bien, amigos. Hubo dos personajes, ¿cierto? Principales, el niño y la rana, ¿verdad? Muy bien. Ahora, amigos, ¿dónde fue el escenario? ¿Dónde fue el escenario? Vayan viendo. ¿Dónde contaron el cuento? ¿Y cuándo contaron el cuento? ¿De día o de noche, amigos? Díganle a su adulto, amigos. Sí, amiguitos, si ustedes dijeron, el escenario del cuento, señora Ramos, fue afuera, ¿cierto? Fue afuera, como afuera de la casa del niño, ¿cierto? Afuera. ¿Y cuándo lo contaron, niños? ¿Fue durante el día o fue durante la noche? ¿Qué creen? Sí, mis niños, fue durante el día, ¿cierto? Porque hay luz. Si no, estuviera bien oscuro, ¿cierto? En la noche, ya cuando estamos en casa y tú te asomas por la ventana, está oscuro, ¿cierto? Esa es la noche. Y no, aquí hay luz. A ver, no sé si podemos. O sí, miren, vayan viendo. Aquí arriba podemos mirar las nubes. Entonces, esa es una clave, una pista, ¿se recuerdan? Para nosotros decir, ah, fue durante el día. Muy bien. Ok. Vayan viendo. Mañana voy a volver a leer el cuento y mañana vamos a enfocarnos sobre los eventos. ¿Ok? So, tú puedes leer el cuento con mamá, con tu adulto, papá, tu adulto. Y yo quiero que vayas ya pensando en los eventos. ¿Qué pasó al principio, luego, después y al final? ¿Ok? Porque mañana vamos a trabajar con eso. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, mis amigos. Es todo por hoy en nuestro tiempo de lectura. Espero que les haya gustado el cuento. A mí se me hizo bonito el cuento de esa ranita, ¿verdad? Muy bien. Cuídense, amigos. Y nos miramos al ratito durante nuestro tiempo de matemáticas. Adiós. Y nos miramos al ratito durante nuestro tiempo de matemáticas.